Para evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos que ingresan por los bienes y servicios que ofrece el Estado a partir del 1 de enero, los pagos de derechos, cuotas y tarifas se realizarán en instituciones bancarias y tiendas de conveniencia. Un año después del mandato del Congreso del Estado para que los bienes y servicios que ofrece el Estado fueran bancarizados, finalmente se concretó un acuerdo con la cadena de tiendas de autoservicio OXXO, que servirán como cajas recaudadoras, informó el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Manuel López Meléndez. Aunque estos establecimientos cobran una cuota de 7 pesos por el pago de cada servicio, en el caso de los bienes y servicios del Estado, será el gobierno el que absorba el costo y no se cargue a los ciudadanos, indicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática. Hace un año, al aprobarse la Ley de Ingresos 2016, se estableció en el artículo 12 que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, informaría al Congreso del Estado de la sistematización y bancarización de los cobros recaudatorios que perciban las dependencias y organismos a su cargo y se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que, en ejercicio de sus atribuciones, dé seguimiento a las acciones y resultados descritos en el párrafo anterior. Sin embargo, la información no ha fluido, ya que parece ser de exclusividad de los diputados del PRD, ya que el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Ochoa Vásquez, anunció que la bancada se reservaría un transitorio para insistir en la bancarización. Esa acción sería avalada por los diputados del Partido Acción Nacional, de acuerdo con declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas Soto. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó García Hacienda y Carchio de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Gómez Soto. Gómez Soto. Gómez Soto. ¡Gracias!